Hola fan del Revenue Management, la distribución y el marketing y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de tu negocio, no solo hotelero, sino de cualquier sector. Hoy te traigo un nuevo Revenue Nomads Insights en el que varios profesionales de referencia de América Latina y de Europa te cuentan cómo están haciendo a nivel público y privado en esos países para superar esta crisis. ¡Te dejo con el contenido! Revenue Nomads Echa a andar Todo está por descubrir Te mereces ser feliz Si quieres llegar lejos y rápido, camina en grupo y de la mano de Jaime. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola, hola, estoy hablando sola con el micrófono silenciado. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a nuestro Revenue Nomads Insights, a un episodio muy especial. Hoy tenemos como siempre nuestras sesiones en las que os invitamos a sentir el feeling de la comunidad, pero hoy damos especial hincapié a que la comunidad es internacional y como tal queremos transmitir todo lo que se está haciendo no solo en España, que es donde solemos dar nuestra opinión y donde solemos centrar nuestros debates, sino en todo el mundo. Ya que tenemos nomads repartidos por el mundo y también seguidores de fuera de España, queremos darles especial valor. Así que hoy vamos a centrar un debate en lo que está pasando en el sector turístico a nivel internacional y solo mantendremos nuestra sección de la entrevista solidaria. En ese debate vamos a tener gente de República Dominicana, Ecuador, Reino Unido, desde Andorra, desde Holanda, desde México, desde Estados Unidos y desde Argentina para darnos su opinión de lo que se está haciendo en esos países, tanto a nivel público como privado y darnos también su valoración sobre cómo se está gestionando en los países la situación actual. Hoy en la entrevista solidaria tenemos a Miguel Braña de Reas, va a ser como siempre una entrevista de cinco minutitos que vamos a hacer ahora al principio del programa antes de ese debate que tendremos hoy especial. Jaime, Jaime, llevo ya dos minutos hablando y no me has interrumpido. Yo ya he decidido, Ana, que no te voy a interrumpir. Yo te dejo ahí a tu hola. Hola a todos, hola a todas. Hola a Miguel Braña, muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos los compañeros y compañeras, nomads, no nomads, internacionales, nacionales. Hola a todos en general. Genial, pues como os comentaba vamos a empezar con la entrevista y os invito a que escuchéis a Usia y a su hermano, Usia, hoy una entrevista súper especial porque no solo es solidaria sino que como bien sabemos los revenue nomads somos solidarios y en las familias y en las familias de los revenue nomads esto también se nota. Y después os invito a quedaros para saber cómo está la situación hotelera en los diferentes países, cómo se está salvando esa situación, qué se está haciendo a nivel público, a nivel privado. Así que nada, Usia, te dejo con la sección de la entrevista solidaria y después nos vamos con el debate. La entrevista solidaria Hola Ana, hola a todos, muchas gracias. Bueno, ya me estropeasteis la sorpresa, pues aquí tengo a Miguel que es mi hermano mayor. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Miguel es, bueno, traductor de profesión y es parte de la Junta Directiva de REAS de Galicia y cofundador de la editorial Catroventos. Y a base de eso, pues es de lo que nos va a hablar de qué es REAS, la economía alternativa y solidaria. Así que, Miguel, cuéntanos, ¿qué es REAS? Vale, pues nada, voy a intentar ser breve, pero sí que me gustaría presentaros a REAS porque normalmente es una gran desconocida. Por si no la conocéis, REAS es el acrónimo de la red de economía alternativa y solidaria. Básicamente, me gustaría centrarme en las dos últimas palabras, en alternativa y solidaria, porque os va a permitir haceros una idea de exactamente qué significa REAS y por qué las personas y las entidades que estamos en REAS participamos en esta red de redes. Decimos que es una red alternativa porque básicamente pensamos que el modelo económico debe ser distinto al preponderante de la actualidad, en el que, como todos sabemos, se le da un peso excesivo a los aspectos económicos y financieros y nos olvidamos muy a menudo de la parte más social y medioambiental. Si hay que supeditar algo, siempre queda supeditado lo social, lo ecológico a lo puramente económico. Y también hablamos de una red de economía solidaria porque básicamente desde REAS lo que defendemos es que hay que poner la vida en el centro. Esta frase, así muy corta y muy resumida, lo que viene a significar es que todos los que participamos en la red asumimos la carta de principios que nos hemos dado. Os la voy a resumir muy rapidito, son solo seis principios, pero básicamente cualquier entidad que sea asociada a la red lo que está haciendo es practicar su actividad económica respetando estos seis principios. El primero de ellos es la equidad, que viene a significar resumido o resumidísimo, que por cada voz hay un voto, es decir, se defiende la igualdad de oportunidades, la participación dentro de la organización, la horizontalidad, la transparencia en la información, los principios feministas, etc. El segundo de los principios tiene que ver con el trabajo y aquí es importante distinguir que no es lo mismo trabajo que empleo, aunque muchas veces se utilicen como sinónimos. Desde REAS lo que defendemos es que tiene que haber unas condiciones de trabajo dignas y eso implica también reconocer muchas veces trabajos reproductivos y de cuidados que normalmente están infravalorados, infrapagados o directamente son gratuitos y ejercidos en la mayoría de los casos por mujeres o por minorías. Entonces es importante que desde las propias organizaciones económicas también se tenga esto en cuenta y se haga lo posible por establecer unas condiciones dignas y por reconocer esos trabajos que muchas veces están como tapados. El tercero de los principios es la sostenibilidad ambiental, que podríamos definir un poco como que desde la economía alternativa y solidaria le criticamos al capitalismo que se olvide de que el propio sistema, de que los seres humanos somos ecodependientes. Eso significa que por mucho que el capitalismo insista en crecer indefinidamente, vivimos en un planeta con unos límites físicos establecidos y por lo tanto ese crecimiento es una utopía, no se va a producir y va a llegar un momento, como estamos viendo con todo el problema del cambio climático, en que probablemente tengamos que parar y replantearnos la forma de hacer economía. El cuarto de los principios es la cooperación, que no necesita mucha explicación, pero que la propia red es un ejemplo de ello. Básicamente lo que quiere decir es no ver a los demás siempre como enemigos o como rivales, sino basarse en el apoyo mutuo y en REAS es lo que hacemos. Es una suma de redes que a su vez están formadas por entidades que muchas veces practican la misma profesión y es algo que hacéis directamente en Revenue Nomads. Sois gente que aunque practicáis muchos la misma profesión, no veis al de al lado necesariamente como un enemigo, sino como alguien que os puede enriquecer y que os puede ayudar a mejorar en vuestro desarrollo tanto laboral como personal. El quinto de los principios, es quizás uno de los más polémicos con mucha gente, es que las entidades de REAS defendemos una economía que no tenga ánimo de lucro. Es decir, aunque seamos empresas y tengamos que ser rentables y sostenibles, no repartimos beneficios, pero eso no significa que lo que hagamos sea gratis. Es decir, para nosotros el ánimo de lucro no incluye los salarios. Cobrar un salario digno por el trabajo que haces no es lucro. Estamos hablando de cuando ya has cubierto los gastos de tu empresa, cuando has cubierto los salarios, que el quehacer con esos excedentes es donde empieza el debate sobre el sin ánimo de lucro. Y por último, el compromiso con el entorno, que se resume en la frase de piensa global, actúa local. Es decir, implicarte en el territorio en el que estás, con las comunidades, con tus vecinos, con las personas que te rodean, o con tus compañeros de profesión, como es aquí el caso hoy. Este es así como muy resumido la parte más cualitativa de REAS, Si me permitís daros cuatro datos, el retrato de REAS más cuantitativo sería que es una red que tiene ya 25 años. El año pasado celebramos el 25 aniversario. Está formada por 15 redes territoriales. Todas las comunidades autónomas tienen una red territorial, excepto Asturias y Cantabria. Y después cuatro redes sectoriales que están formadas por AERES, que es la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. La Unión Renovables, que es un compendio de cooperativas de productores y comercializadores de energía, también con formas cooperativas sin ánimo de lucro. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Mesa de Finanzas Éticas, que es una suma de actores relacionados con el sector bancario, de la financiación para bancaria y del ámbito de los seguros. Para que os hagáis una idea, en REAS en la actualidad están implicadas alrededor de 44.000 personas, 19.000 de ellas contratadas y 24.000 voluntarias. Y estamos hablando de unas cifras de ingresos anuales de más de 700 millones de euros. Entonces, aunque en general hay mucha gente que no conoce a REAS, sí que hay mucha chicha y mucho que observar y que compartir dentro de la propia red. Sí, yo creo que, bueno, lo que dijiste realmente desde la comunidad de Revenio Nomads, bueno, con un punto en particular que decías, Jaime, por ejemplo, siempre nos habló desde el principio de competencia, de que precisamente tener que nuestros competidores y cooperadores a la vez, ¿no?, entre nosotros. Y, bueno, yo creo que hay muchos puntos que pueden ser interesantes para mucho tipo de empresa de este tipo. Cuéntanos muy brevemente, antes de que Ana nos eche, ¿qué tipo de acciones debáis a cabo? Vale. Sí, procuro ser también y rapidito en esta parte. Estos son campos que dan para mucho debate y estaré encantado en cualquier otro momento, si os interesa alguno de ellos, tratarlo más detenidamente. Básicamente, lo que hacemos desde REAS son tres campos. Nos dedicamos a la incidencia social y política, es decir, a intentar dialogar con políticos y administraciones para que apliquen los principios de la economía solidaria también a la legislación, a todo esto. Esto se manifiesta, por ejemplo, en intentar que se instauren y que se apliquen las cláusulas de contratación pública responsable, es decir, que desde las administraciones se tenga en cuenta no solamente el precio a la hora de contratar a empresas privadas. Por otro lado, nos dedicamos a fortalecer el trabajo de la propia red, es decir, a ayudar a los territorios que tienen menos fuerza, a ayudarnos a crear comisiones y grupos de trabajo que nos ayuden a todos en general, a buscar financiación, etc. Y después, una parte muy importante es la de consolidar instrumentos comunes. Y aquí, entre ellos, está fomentar la celebración de ferias, realizar auditorías sociales, desarrollar acuerdos estratégicos, pero hay una parte muy importante que es la creación de lo que nosotros llamamos el mercado social, que básicamente es que como consumidores y como productores tener espacios en los que puedas estar tranquilo o tranquila a la hora de querer consumir, sabiendo que la empresa a la que le estás comprando un producto o con la que estás contratando un servicio, respeta los principios de la economía social y tiene en cuenta todo esto de lo que os he estado hablando en estos minutos. Es decir, intentar que no prime solo lo económico, sino que se tenga en cuenta los aspectos sociales ecológicos. Por poneros un ejemplo muy rápido, en el mercado social, en la actualidad, se pueden contratar dentro de la economía social, pues tener una cuenta bancaria, tener un contratado internet, un seguro, se puede comprar en tiendas obviamente de comercio justo o de productos ecológicos, se pueden comprar libros como los que publicamos en Catroventos en la editorial de la que soy socio, etc. Hay un montón de actividades distintas, con lo que muchas veces es solamente tener la curiosidad de buscar y saber que existen productores probablemente de lo que estéis buscando, sea como empresas o como particulares, que también respetan los principios éticos que a lo mejor a vosotros os pueden interesar también. Hay que saber, yo creo, dónde buscar, que ahora mismo muchos no sabemos dónde buscar eso. Yo sé que tienes, Miguel, algunos enlaces que nos puedes dejar para quien quiera ver más información. Si nos los puedes dejar por el chat, así seguro que hay más gente que pueden ver toda esa información y acceder a todo esto que nos estás contando. Claro, sin problema ninguno. Yo de todas formas te dejaré irte una mini presentación en PDF que si alguien está especialmente interesado que hay que contarte contigo y os la paso sin problema ninguno que ahí aparte de los enlaces va un poco lo que os he contado ahora. Genial. Muchísimas gracias, Osiria. Muchas gracias, Miguel. Un placer haber venido aquí. Muy interesante lo que nos comentas. No solo déjanos los enlaces en el chat, sino que hay gente también haciéndote comentarios, así que te invito a que te quedes y les respondas. Y nos quedamos efectivamente, como decía Osiria, sobre todo con el pequeño orgullo de estar cumpliendo ese principio cuatro y con el trabajo de tener que trabajar en todos los demás. Un abrazo. El debate. Y con esto nos vamos a nuestro debate internacional de hoy en el que vamos a ver qué está pasando en el mundo y para ese debate internacional tenemos, como decíamos, a los propios nomads internacionales y también a algunos invitados de fuera de la comunidad. Va a estar hoy con nosotros representando a los nomads desde República Dominicana Mari Valenzuela, gestora de Revenue y Distribución República Dominicana. Desde Ecuador nos acompaña nuestra nomad Sonia Hidalgo, fundadora de la comunidad Hotel Activa, agencia de gestión hotelera. Desde UK nos acompaña nuestro tertuliano, al que ya conocéis, Tony Sanz, Cluster Revenue Manager, especializado en rentals. Tenemos también a nuestro nomad Miguel Ángel García, desde Andorra, director del Hotel Centric Atirán. Nunca sé cómo decirlo, Miguel Ángel, pero haces así con la cabeza, así que lo habré dicho bien. Tenemos también a Usia, a la que ya habéis conocido en estas entrevistas solidarias, pero además hoy nos va a dar esa visión desde Holanda, que es donde reside Revenue Nomad, trabajando en su plan B, enfocado al turismo sostenible. Como veis, en esta familia van hacia un mundo mejor. Tenemos fuera de la comunidad todavía a Javi Puente, presidente de HSMAI, México y fundador de Casa Pepe Hostel Bitik. Tenemos también desde México a José Antonio Vallejo, director de operaciones del Hotel Brasilia, emprendedor y hace hincapié en deportista, que estamos aquí solo hablando de las profesiones. Tenemos desde Estados Unidos a Iñaki González Arnejo, CEO de Dot Hotels, la primera cadena de hoteles independientes operados por sus propietarios. Y tenemos también a un invitado especial, Horacio Serra, desde Argentina, que sé que nos sigue siempre con mucho cariño, que es también CEO y fundador de Days Rooms, consultora en gestión de ventas y marketing para alojamientos. Y moderando este brutal debate tenemos a nuestro Jaime Chicheri. Jaime, yo ya me callo, todo tuyo. Qué buena presentación, muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a los ausentes. Uno de ellos es Quique San Francisco, que nos ha dejado esta semana y todo el mundo estaba muy triste. Pero nuestros ausentes, que no, como se dice, bueno, que no han muerto, como dice San Francisco, son Eli, desde Perú, Connie, desde Argentina, Celine, desde Francia y Rafa, desde Miami, que también son Revenue Nomads, a los que habíamos invitado, pero no nos han podido acompañar en el día de hoy. Menos mal, porque si no, se hubiese alargado el programa muchísimo. La verdad es que yo, si me dices hace unas semanas, oye, ¿cuántos amigos tienes por ahí en el mundo que se dediquen a hoteles? Me hubiese costado pensarlo, pero, pero, sacar tantos, pero la verdad es que todos los que estáis aquí, en mayor o menor medida, sois amigos, os considero amigos, y bueno, pues me siento afortunado de tener tantos, tantos amigos durante, a lo largo de, o alrededor del mundo. Pero a pesar de que seáis mis amigos, yo voy a ser muy estricto con los tiempos, tanto, que voy a poner un temporizador, y tenemos cinco minutos, como mucho, por país. Entonces, yo os iré diciendo, cuando os quede un minuto y vea que os vais a alargar, os voy a decir, un minuto, ¿vale? Y lo que vais a contar es, bueno, pues cómo está la situación en general, iniciativas interesantes que se estén haciendo, que esté haciendo la administración para ayudar al turismo, e iniciativas interesantes que esté haciendo el sector privado para ayudar al turismo. Pero antes de empezar, ya sabéis que siempre empiezo con una reflexión, con un reto, con una frase empoderadora. Y estas reflexiones, pues son de esas que le mando todos los días al grupo Jamón, a mis Revenue Nomads, a mis jamones y jamonas. Todo esto tiene una historia, pero nos la vamos a contar. Y es a ver, se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha, Ana? Vale, es que me ha dicho Zoom, me ha salido un mensaje que decía que Zoom no podía acceder a mi micrófono. Bueno, entonces, perdonad, que se me ha ido el santo al cielo, mi reflexión, o concretamente mi reto de esta semana, o uno de los retos de esta semana, porque son varios los que, los que, los que les propongo, es, ¿cómo establecer nuevos hábitos? Uno, toma una decisión. Dos, escribe tanto los beneficios que te traerá este hábito, como aquellas cosas que vas a tener que renunciar. Y tres, comprometete con esa decisión con disciplina. Recuerda que si quieres tener éxito, debes pensar a largo plazo. Y el reto de esta semana, que os lo propongo a vosotros esta semana, es buscar un nuevo hábito que os vaya a ayudar a crecer, profesional, personalmente, o en ambos aspectos, y algo que no estén haciendo ya. Y si queréis, lo podéis compartir conmigo, en Instagram, en WhatsApp, quien tenga mi WhatsApp, por donde queráis, porque me tenéis en todos lados. Nada, deciros también que estamos en la segunda, en la última semana de entrevistas, para la comunidad Revenue Nomads, y vamos a empezar. Y voy a empezar un poquito al revés. Ana ha empezado por los nomads, y yo voy a empezar por los, no sé si deciros no nomads, o algunos de ellos casi nomads, porque algunos de los que van a participar en este proyecto, son ya de esos Revenue Nomads, que van a empezar el día 22 de marzo, en la tercera edición, que estamos preparando con tantas ganas, con tanto amor, con tanto humor, sudor, y con poquitas lágrimas. Yo creo que por ahora, no ha habido ninguna. Y al primero al que voy a dar pie, y con ellos, porque van a ser dos, me voy a saltar un poco las normas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no les voy a dar cinco minutos por país, porque son dos personas, estamos hablando de México, sino que les voy a dar algo más de cinco minutos. Oye, pero si una persona, si uno de los dos, ha dicho ya algo, pues que no lo repita el otro. Seamos innovadores. La primera persona que va a hablar es Javier Puente García, que como dice Ana, es presidente de HSmile, y además es fundador de Casa Pepe Hostel, y ha salido en las últimas semanas en una revista muy, muy importante, que si quiere él que lo cuente dentro de sus minutos. Javier, cuéntame un poco cómo está el tema en México. Jaime, qué gusto verte de nuevo y que la pandemia nos mantenga cerca, aunque sea digitalmente. He salido en el ranking de los autónomos de Forks y nada, ahí seguimos peleando por seguir adelante. No quiero perder más tiempo, pero voy a arrancar contando un poco la situación general de México. La verdad que lo primero que les tengo que decir es que en México el gobierno, o sea, aquí vemos las dos caras de la moneda del turismo, porque tenemos destinos como Tulum, que han incrementado un 300% la derrama turística en 2020, pero luego tenemos realidades como la Ciudad de México con 24 millones de habitantes y apoyos iguales a los de Uganda. Es decir, de 84 países que el FMI detectó y analizó cuántos estaban aportando desde el gobierno, cuánto porcentaje del PIB se está apoyando para estímulo económico, México ha quedado segundo por atrás, solo nos ha ganado Uganda. Es decir, estamos solos para salir adelante. Una cosa que sí ha funcionado muy bien es que no hemos cerrado. O sea, aquí el gobierno ni ha ayudado ni ha cerrado. Si bien es cierto que ha habido tres meses ahí un poco raros, ha habido muchas limitaciones en la oferta, pero el país ha mantenido abierto de tal manera que se ha posicionado en el puesto número 3 de visitantes internacionales en 2020. Y se han dado casos como los que comentaba antes de Tulum o los de las playas, que gracias a los 200 millones de turistas nacionales que tiene México han conseguido tener ocupaciones bestiales destinos como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta. Un poco la realidad es esta. Casos muy dramáticos como aquellos empresarios que igual no tenían un producto adaptado a nuevas tendencias, a que no han podido capear el temporal y que lamentablemente han tenido que cerrar como los más de 100.000 restaurantes que han cerrado en todo el país. Y otros que han conseguido ver la oportunidad para desarrollar nuevos segmentos y nuevos productos y adaptarse, como dicen aquí, luego, luego, es decir, muy rápido, a lo que viene. Entonces, yo veo un futuro muy ilusionante para México, cero apoyo en promoción y nos lo vamos a tener que comer solitos. José, ¿tú qué opinas? Pues sí, así es. Yo estaba haciendo un poco de reflexión en comparación con España, sobre todo meses atrás cuando surge el tema este de pandemia y unas diferencias como muy claras, ahí sale la figura del ERTE apoyando por lo menos en el capital humano, en el gasto de capital humano. Y otra historia que yo estoy viviendo aquí es el tema de porratear los impuestos, por ejemplo. Ahí si un mes no has pagado el IVA o algo de eso, puedes financiarlo a cinco o seis meses, pagas un poquito cada mes y con eso pues va saliendo. Aquí, pues la verdad, cero, cero tolerancia. Si no pagas, al mes siguiente ya viene el impuesto con recargos. Entonces, a esos niveles es complicado y lo que comenta Javi, pues es un poco un entorno en el que difícil de esperar, que los primeros meses estábamos ahí viendo como que algo ya iba a pasar, ya esperando que en dos meses, tres meses pasara, pasado un año y estamos prácticamente igual. ¿Ventajas? Pues lo que comenta Javi es una realidad, el país no está cerrado, si llega gente en ciertos destinos de frontera como Tijuana y como las playas, llega un montón de gente a la Ciudad de México, mucho menos, pero es un entorno difícil o complicado. Y sobre este entorno, pues un poco lo que se puede hacer o lo que nosotros estamos intentando es readaptarnos a las nuevas realidades, ajustar bien quizás en esos hoteles que no somos de cadena la eficiencia en cuanto a gastos, pues nos exige ser y dar mucho más fino y aprender de esas situaciones y poquito a poco, pues a ver si se va reactivando. Los factores que son optimistas, el tema de vacuna, el tema de los pasaportes, yo creo que sin lugar a dudas ayuda, pero que no van en meses traernos la solución para que en los próximos cinco o seis meses volvamos a situaciones 2019. Creo que va a pasar a largo. Como dice ahí Javi, pues estamos saliendo del túnel, pero no hay mucha luz todavía. Y es un poco la situación a grandes rasgos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Javi desde México. Falta el micro, Jaime. Jaime, sí, está sin micro. Perdonad, ¿sabéis que habéis consumido los cinco minutos exactos milimátricamente hasta el último segundo? O sea, me ha parecido increíble. Yo veía y digo, ostras, es que ni aposta. Y encima se han dado pie el uno al otro. Sí, sí, sí. Ha sido como los globetrotters. Sí, sí, sí. Se la ha pasado el uno al otro, el otro ha encestado y ya está. Oye, genial, genial. Te llevamos tres días practicando, Jaime. Con el cronómetro. ¿Te has pasado diez segundos? Javier, ya te lo dije, tío. No te voy a decir que te lo dije, pero te lo dije. Creo que ya lo hemos hablado alguna vez, no sé si en público, pero sí en privado. Y es que antes de la pandemia, bueno, cuando estaba empezando la pandemia, Javier y yo estábamos hablando de irme yo a dar conferencias y hacer una ruta por ahí con HSMA y de repente le digo, oye, tío, que no sabes lo que ha pasado, que aquí nos van a encerrar y tal. Y me dice, va, pero esto no llega aquí. Y ahora, y ahora, y ahora mira. Bueno, hemos tenido a dos representantes de México, pero los mexicanos tienen que estar muy cabreados con nosotros porque si os habéis fijado el acento, el acento mexicano no lo llevan de serie. De hecho, y me he dado cuenta ahora, José tiene un acento, español, pero de una zona que quien sea de ahí que tengo algunos en pantalla se van a reír y van a decir, oh, sí, lo has pillado, porque tengo un buen acento gallego. y dentro de ese acento gallego, o sea, el dato ha sido que este es un programa de gallegos, o sea, Ana, Miguel, Lucía, ahora José, yo he vivido, no soy gallego, pero sí que tengo un poquito de gallego porque he vivido cinco años ahí y bueno, pues era un poco la anécdota de esto. Es que no hay pueblo más internacional que el nuestro, entonces en un episodio internacional no podía ser de otra manera. Esos celtas que conquistaban los mares y bueno, oye, pues, y además José va a ser uno de los Reveninomas de la tercera edición junto con nuestro siguiente invitado que es Iñaki González Arnejo, nada más y nada menos que CEO de Dot Hotels. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿cómo andan todos ahí? Gracias por la invitación, gracias Ana y a todos los nomads. Un saludo. Todo muy bien. Iñaki, como tiene hoteles en un montón de, bueno, en varios países, no sé desde qué punto de vista nos vas a hablar, si desde todos, si desde alguno, cuéntanos, empieza tu tiempo. Dale, bará, bará. Mira, nosotros desde Dot Hotels estamos en 10 países, principalmente basados en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, y también tenemos, desembarcamos hace unos meses en México, y la situación es muy similar a lo que cuenta Javier y José, que tiene que ver con que al ser países en vías de desarrollo y con más pobreza que países desarrollados como Europa o como podría ser los Estados Unidos, los privados tienen que hacer más esfuerzo para mantener sus operaciones, porque si bien han existido ayudas, no han sido suficientes y al mismo tiempo se han cortado, es decir, que desde diciembre del año pasado, de 2020, básicamente estamos todos esperando la vacuna, pero por suerte lo que es enero y febrero en Sudamérica es verano y vino como una especie de alivio y todo lo que se había pronosticado de que iba a haber lugares que eran naturales, que se llegaba con el auto, que iban a ser de familiares, que iban a ser de estadías de más de siete días, todos esos lugares triunfaron versus lugares como ciudades como Buenos Aires, Lima, Quito, Bogotá, o sea, hay una diferencia terrible, solo para que te des una idea, los lugares naturales donde tenemos hoteles han tenido ocupaciones en enero y febrero de arriba del 80% con tarifas mejores que años anteriores, cuando en definitiva los hoteles de ciudad han tenido 3, 4, 5%, 8%, 10% de ocupación versus un 70, 80% que tenían en la misma fecha del año anterior, o sea que y ni hablar de la tarifa que está totalmente desplomada, por lo tanto claros ganadores en los lugares naturales, pero obviamente estamos viendo de que esta situación es una cuestión de que dura hasta marzo y después en adelante te diría que estamos todos esperando la inmunidad de rebaño para que la gente empiece a viajar un poco más, pero la realidad que las ayudas en ninguno de los países siguen existiendo, o sea, la ayuda ahora es que lleguen las vacunas y que la población se vacune lo más rápido posible y también en eso los países sudamericanos juegan un poco detrás porque claramente las vacunas es una cantidad de oferta limitada que hay por el momento y no deja de ser un mercado donde cotizan, así que los países centrales han pagado más caras las vacunas y bueno, estamos en situación pero la realidad es que en lo personal antes de que se termine el tiempo yo creo que el turismo una vez que se empiece a ver esta luz al final del túnel que tiene que ver con las vacunaciones yo creo que va a repuntar mucho mi gran duda o mi gran incógnita es con los los hoteles de ciudad donde su público era muy corporativo y sobre todo corporativo internacional tengo grandes dudas de eso así que bueno esa es mi mi lectura de lo que está pasando en todos los países sudamericanos la verdad es que como era de predecir yo creo que todos es muy interesante escuchar cada punto de vista porque a pesar de que tenemos un patrón en común todos podemos aprender los unos de los otros de lo que estáis contando cada uno muchísimas gracias Iñaki una pregunta cuando has hablado de DOT de donde tenés presencia no has hablado de España o si en DOT acabamos de tener el primer hotel que está afiliado y justo va a ser una compañera de Revenue Nomads que es Marta García y aparte de eso tenemos la suerte de que Marta aparte de eso nos va a ayudar a nosotros como representante de DOT en España así que estamos súper contentos y te digo Jaime que Marta de por sí es muy agradable pero cuando le conté que iba a estar en Revenue Nomads puso una sonrisa gigante y se generó una magia especial y automáticamente dijimos algo tenemos que hacer juntos así que en España estamos a futuro vamos a estar así que súper contentos con Marta y con Desembarca lo amo o sea esta es la filosofía de Revenue Nomads y vosotros antes de entrar ya la estáis representando muchísimas muchísimas gracias Marta por alusiones ¿quieres decir algo? que muchísimas gracias vamos por pertenecer al grupo y es verdad o sea cuando Iñaki bueno pues le estaba contando yo un poquito qué evolución tenía y cómo había entrado yo en el mundo de los hoteles y que iba a terminar ya con la cumbre diciendo que iba a entrar en la tercera edición y de repente me dijo que él también o sea es que me pareció ya increíble qué guay me encanta y es que además Marta confió en Revenue Nomads para ser cliente o sea sus futuros compañeros están trabajando ahora con ella o sea más sinergias no puede no puede haber la próxima os metéis en la cama porque ya los estoy volviendo un poco locos Jaime porque lo de entrar en grupo DOT ha sido a posteriori o sea que ya llevábamos trabajo para lanzarme sola y de repente ahora entro con grupo o sea que pero bueno como ellos dicen fluiremos que no me preocupe que vamos a fluir y que nos adaptamos a todo así que me encanta estoy al tanto porque recibo informes todas las semanas y participo un poco en las cositas que van comentando y así me gusta meteles caña y vuelves los locos que así es como se hace callo y así es como se aprende que la consultoría no es no es no es coser y cantar muy bien pues muchísimas muchísimas gracias a vosotros de verdad de DOT Hotels de todos estos países a los que ha representado Iñaki CEO de DOT Hotels pasamos a Horacio Serra CEO de Days Room que nos va a hablar de la situación de Argentina Horacio ¿estás ahí? Hola ¿cómo están? buenas tardes ¿te escucha? buenas tardes yo he hablado con Horacio mucho nos hemos mandado notas de voz nos hemos mandado mensajes pero creo que personalmente con cámara y todo aunque te he invitado en algunas ocasiones no lo he conseguido y hoy casi no lo consigo porque me estaban nos estaban diciendo por el por el chat de de Telegram oye Horacio está teniendo problemas con la cámara tal pero al final sí me conecté desde el teléfono porque no sé qué le pasaba a la cámara de la noche le digo no puede ser cuando tengo la oportunidad y bueno agradezco desde ya este espacio no me funcionaba la cámara digo no puede ser igual la suerte pero bueno me conecté desde el teléfono Horacio para agradecer el espacio esto que es Days Room lo inicié en plena pandemia el año pasado entre mucha incertidumbre de que iba a pasar con mi trabajo y demás los conocí a ustedes buscando cosas de revenue en internet y desde ese día la verdad que todos han sido súper amables conmigo siempre me han dado una mano me han aconsejado tengo una frase de Jaime que me dice nunca para atrás siempre para adelante y hasta el día de hoy la recuerdo y la tengo presente así que bueno somos esta empresita joven en revenue management y marketing ayudamos a los hoteles vivo en la ciudad de Villa Carlos Paz Córdoba Argentina provincia de Córdoba y bueno la verdad que lo escuchaba Iñaki recién hablando y me identifico con varias de las cosas que comentaba acá a nivel país por ejemplo estuvo la actividad más de nueve meses sin funcionar nosotros cerramos cesó la actividad el 18 de marzo del 2020 y volvimos recién muchos sí y otros no a trabajar a fines de diciembre como comentaba Iñaki por suerte pudimos comenzar a trabajar en la temporada alta que le llamamos nosotros que es el verano hoy Carlos Paz está posicionado como una de las mejores plazas a nivel verano así que bueno eso nos ayudó muchísimo a repuntar un poco a revivir un poco los hoteles a nivel general ayudas por ejemplo del Estado hemos tenido ejemplos han garantizado el pago de los sueldos del 75% de los sueldos de todas estas empresas que estaban afectadas por el COVID durante todos esos meses el Estado ayudó a las empresas a pagar al mismo tiempo bueno temas con lo que son impuestos y demás escuchaba al principio que eran no sé en qué país muy rigurosos con los impuestos bueno acá creo que se le fue encontrando la vuelta a alguna de las cuestiones para ayudar a las empresas pero verdaderamente ya esa ayuda no está más hoy se tiene que entender que los hoteles y que este tipo de empresas necesitan de la ayuda del Estado y de las entidades pero bueno no estamos teniendo por ahí esa devolución que necesitamos se han tomado acciones como por ejemplo en plena pandemia para incentivar un poco la venta de las plazas turísticas a nivel nacional lanzaron un programa que se llamaba Previaje ese programa otorgaba a los turistas a una devolución del 50% de lo que gastaron en su alojamiento estaba bueno porque ayudaba al pasajero a que en el momento de que se alojara a través de una tarjeta o una chequera electrónica el Estado le devolía ese 50% que lo podía utilizar dentro de la plaza y activar un poco también no venir con el bolsillo tan flaco y de que pueda utilizar ese dinero para ayudar a todas las empresas empresitas comercios de todas estas ciudades turísticas no tuvo mucha repercusión por el hecho de que estuvo muy mal manejado lanzaban la propuesta con muy poca ventana de venta entonces la gente se quedaba afuera y al mismo tiempo como puntos negativos muchísima incertidumbre nosotros como sector no encontramos que se genere un spot o que se genere una fuerza publicitaria que haga que las plazas se vean como destinos seguros hay un poquito la iniciativa que tomamos acá donde vivo y donde trabajo fue reunirnos con los hoteleros reunirnos con los gastronómicos y generar por ejemplo una fuerza donde todos manejáramos un mismo speech donde todos hagamos fuerza en nuestras redes y demás incentivando a las personas a venir y ofreciéndoles seguridad y higiene que es lo que siempre hablamos desde el primer insight que tuve que era esto un poco lo que se iba a pedir al haber tanta incertidumbre y falta de información las personas no tenían no querían comprar no querían viajar porque no sabían si tenían que volverse a sus casas en determinado tiempo o si se iban a quedar varadas en esa ciudad así que bueno desde no sé cuánto voy voy bien me quedan 20 segundos 20 segundos bueno desde base room lo que hicimos y con las empresas que estamos trabajando con los hoteles es hablar un poco de eso tener flexibilidad generar promociones generar tarifas que sean acordes para el bolsillo de la gente y bueno y mucha mucha seguridad eso es lo que planteamos desde el principio muchísimas gracias Horacio muchísimas gracias por compartir esto muchísimas gracias también por todo tu apoyo desde el principio que has sido fiel y has estado siempre ahí en todos los directos y una gran enhorabuena por haber salido fuerte en tiempos de crisis y haber creado ese ese proyecto de base room y estar trabajando con clientes y sobre todo estar ayudando a clientes porque en estos tiempos ya no es trabajar con clientes siempre es ayudar pero ahora mismo más que nunca quien quien sigue trabajando con clientes es porque les está ayudando quien lo que hace es estar prestando un servicio para luego poner la mano a final de mes no ha entendido de que va de que va muchísimas gracias gracias por todo muchas gracias Horacio y de Sudamérica nos vamos a Europa y después de unas horitas de avión que voy a acelerar a cámara rápida llegamos a Holanda y retomamos de nuevo conexión con nuestra queridísima Revenue Nomad Usia Braña que recientemente se ha movido ahí que está creando un proyecto muy bonito y Usia te voy a tratar igual que a los demás empieza en tus 5 minutos perfecto bueno hola de nuevo a todos espero que no seas como tu hermano yo no 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 que se ha enrollado como bueno yo me acelero él es más tranquilo que yo yo me acelero así que no hay problema pues en Holanda por aquí está el ambiente bastante caldeado la verdad porque bueno toda la restauración está cerrada desde el 14 de octubre solo con opción de recogida o de servicio a domicilio y desde diciembre todos los negocios no esenciales también están cerrados los hoteles sí que pueden estar abiertos pero solo con room service de hecho ni siquiera el room service oficialmente está permitido el room service realmente es que está solamente se permite el delivery en la habitación que es una chorrada porque al final es lo mismo pero tiene que estar empaquetado como si fuese para llevar no puede ser una bandeja normal detalles totos pero bueno las últimas semanas sí que ha habido muchísimas protestas pidiendo que les permitan abrir principalmente poder abrir las terrazas bueno aquí empezó a haber buen tiempo y la gente se lanzó a las zonas públicas y a los parques y demás y entonces pues claro los negocios sobre todo de restauración pues se están quejando mucho de que si hay muchas colas en las calles y hay mucha gente juntando los parques no guardando las restricciones porque no les dejan abrir al menos las terrazas y como curiosidad los coffee shops aplican las mismas restricciones que los bares o restaurantes siguen cerrados de cara al público pero sí que pueden ofrecer takeaway hasta las 8 de la tarde en general en Holanda las zonas más afectadas económicamente son las grandes ciudades principalmente Amsterdam y la zona de Schiphol del aeropuerto en Holanda hay mucho turismo nacional estos en esta época al menos por suerte bueno como piden PCR para entrar y para ir a casi todos los países a los que normalmente viajan los holandeses también lo que están optando es por quedarse en Holanda realmente y invertir aquí y pasar las vacaciones cualquier fin de semana por aquí indicaban por ejemplo la semana pasada que los holiday parks que aquí son muy comunes que son en zonas más de campo que tienen estos estos espacios grandes de vacaciones donde tienen mungalos chalets caravanas camping y demás están teniendo ya muchísimas reservas tanto para ahora como para los próximos meses todo de turismo nacional normalmente los holandeses lo que hacen es irse de vacaciones todo el verano con su familia a España al sur de Francia o a Italia me imagino que lo que se está previendo es que va a pasar igual que el verano anterior que lo que van a hacer es quedarse aquí que ya lo están haciendo la semana pasada por ejemplo van las vacaciones de primavera y fue lo que pasó desde el gobierno se facilitan ayudas principalmente pues una que es el reembolso de costes fijos pero van con mucho retraso y entonces pues hay una asociación principal la KHN que es la principal asociación de ORECA del país que está incluso han denunciado al Estado por los retrasos que hay en los pagos o sea está muy movidito por aquí la cosa entre unas cosas y otras está de batalla campal casi y bueno hay otras ayudas de parte del Estado pues algunas que son para ayudar a cubrir salarios si tienes descenso en los ingresos de más del 20% y a los autónomos se les prestan ayudas más de subsistencia incluso con posibilidad de pedir préstamos sin intereses pero pero bueno sigue siendo son ayudas pero bueno sigue habiendo muchos problemas sobre todo para pequeños negocios y emprendedores y también hay facilidades para el pago de impuestos fraccionado a lo largo de tres años da la facilidad por otro lado simplemente más del sector privado lo que hay principalmente son las asociaciones como la KHN que os decíamos que os decía que aparte de estar con esta demanda contra el Estado están en negociaciones permanentes con todo el gobierno para realmente intentar que se incluya el sector hotelero como realmente parte de la solución y de la apertura pero por ahora pues tiene pinta de que todavía no va a abrir de hecho ayer pues hubo grandes problemas porque en Amsterdam y La Haya hubo restaurantes y bares que abrieron sus terrazas como protesta pero no era legal no estaban autorizados y hubo movida también así que así andamos por aquí Muchísimas gracias Susia para el poquito tiempo que llevas te has enterado muy bien de cómo está la situación algunas de esas medidas que han llegado ahí yo las quería también para los autónomos de aquí y tal y los de México que estaban eso sí que dirían oye pues yo me quedo con la mitad de lo que has dicho pero bueno es lo que hay bueno vamos a hacer una especie de David Meca porque ya hemos cogido un avión estamos así un poco con medio jet lag y tal así que vamos a darnos un bañito vamos a cruzar el charco a lo David Meca y nos vamos a ir de Holanda a Reino Unido con Mr. Tony Sanz Hola ¿qué tal? Muy bien ¿cómo estás? Muy bien muy bien aquí estamos encerrados todavía es en confinamiento Bueno encerrados y algunos vacunados cuéntanos ¿cómo va el tema por ahí? Pues hombre en cuestión de vacunas muy bien por lo menos vamos bastante rápido yo mismo ya me vacunaron hace como tres semanas o sea que pero lo que pasa es que aquí el periodo entre vacunas es de 12 semanas no es como tres semanas en España entonces hay mucha más gente vacunada la estrategia con la primera dosis que ya te da un porcentaje pero luego hasta la segunda es otra estrategia distinta pero bueno hablando de UK Te han elegido a ti para vacunarte Tony como español han dicho vamos a probar con los de fuera como presidente de la peña del Atleti tengo una prioridad evidentemente pero bueno aquí en cuestión de UK pues claro como en todos los otros países el mercado corporativo pues evidentemente muy afectado el mercado internacional no solo el corporativo sino también de ocio y luego tenemos las grandes ciudades sitios como Londres evidentemente pues son mucho más afectados que las zonas rurales eso sí ha sido lógico ¿cómo ha reaccionado la gente? pues con creatividad o sea las compañías han tenido que ser más creativas se han enfocado mucho tanto en las estancias largas en el Extended Stay que es donde yo me trabajo más en los Service Apartments por esa parte hemos resistido muchísimo mejor que las cadenas hoteleras y es algo que muchos hoteles están intentando captar también e incluso apartamentos por ejemplo que tenían dos dormitorios han reconvertido el segundo en una oficina y entonces hacen también al mismo tiempo para ayudarles a trabajar remotamente desde los hoteles o los apartamentos entonces es algo bastante ingenioso que es lo que lo que se han enfocado evidentemente el turista ha sido el doméstico ha sido el primordial porque sabíamos que el internacional pues debido a las restricciones pues no podía viajar pero aún así con todas las restricciones que nos han puesto tanto en el Reino Unido tanto en Inglaterra digamos como por ejemplo en Escocia pues ellos mismos no pueden viajar ahora mismo entre ciudades tampoco entonces realmente el cliente doméstico también está siendo afectado ahora mismo o sea que esperamos que con el con el anuncio de Boris ahora que ya por lo menos hizo como el roadmap tenemos fechas más o menos específicas que esperemos que no cambien pues ya sabemos que el 17 de mayo se reabre digamos lo que sería la hostelería se van a permitir si no cambia la cosa los viajes internacionales entonces todo está funcionando y en función de este anuncio pues hubo un boom de reservas digamos llegando porque la gente claro está a la expectativa y normalmente pasa eso una semana antes del anuncio no se mueve nada totalmente parada las reservas y luego conforme se da el anuncio viene este boom que hay que reaccionar si hablamos del gobierno pues en este caso sí que es verdad que ha invertido bastante sobre todo el programa de los furloughs que sería el equivalente a los ERTE en España donde cubrían el 80% que inicialmente lo hicieron por un periodo luego lo intentaron cambiar haciendo que el empleador paga un tercio el gobierno otro tercio no funcionó lo quitaron y volvieron otra vez y de hecho es buen día hoy para la reunión porque esta mañana ha sido el anuncio de los presupuestos de primavera donde han extendido este programa hasta septiembre o sea que terminaba ahora entonces lo han extendido hasta septiembre y otra cosa muy importante que ha hecho el gobierno es la reducción del IVA del VAT de hostelería al 5% que ya la teníamos y ahora la han extendido hoy hasta el año que viene o sea hasta finales de septiembre seguirá al 5% y luego de septiembre hasta finales de marzo va a haber una temporal de 12 y medio y a partir de abril ya volvemos al 20% habitual pero eso va a ayudar también que al final lo que quieren es proteger los trabajos en hostelería y turismo sobre todo otras cosas que han hecho por ejemplo en más de la parte privada hubo una campaña de la Asociación Profesional de Hosteleros de HOSPA que se llamaba Sleepover to Help Turnover o sea donde incentivaba a la gente a que se quiera dormir en alojamientos de locales y al mismo tiempo incentivaba a los hoteles y a los apartamentos a que ofrezcan incentivos como valor añadido descuentos cualquier cosa extra para incentivar que al mismo tiempo el cliente también se quede entonces eso ayudó durante un tiempo pero claro luego vinieron las restricciones donde la gente no podía realmente viajar y ahora lo que tenemos en los hoteles es realmente solo lo que se llaman Key Work que son de emergencias de enfermería de todo ese estilo si pueden quedarse pero no podemos tomar por ejemplo clientes de ocio yo quiero irme aquí a Londres aquí a un hotel a pasar una noche y no puedo ahora mismo entonces esperamos que sí que en mayo cuando todo reabra pues ya cambie la situación pero en general yo soy bastante optimista en el sentido de que sí ha sido un año muy duro pero creo que lo peor ha pasado y ahora con al ritmo que vamos aquí con las vacunas sí que veo que la gente tiene muchísimas ganas de viajar no solo al extranjero al extranjero también o sea a la misma que pueda la gente de aquí va a pillar un avión y se van para España se van para Grecia se van para el país que puedan está claro pero nosotros intentando incentivar el turismo local los eventos también es algo que ha afectado mucho muchas cancelaciones de eventos ¿un minuto? no ah ya bueno pues eso que este año va a ser mucho mejor o sea optimistas que confiemos y que seguro que poco a poco vamos volviendo a la pseudo normalidad aunque sea muchísimas muchísimas gracias Toni nuestro David Meca ha llegado ahí a pero no se queda no se queda mucho tiempo es un tío que necesita seguir y se va a ver a sus amigos deportistas que tiene muchos amigos deportistas en un país maravilloso que se llama Andorra y desde donde nos va a hablar que malo he sido que malo he sido desde donde nos va a hablar nuestro querido Miguel Ángel García que también es amigo del Rubius que también se ha ido para allá no el Rubius no pero otros sí hola hola gracias por nombrar a Rubius hace dos segundos ya habéis nombrado está bien bueno Andorra Andorra es ese gran desconocida de la que todo mundo habla vale Andorra es una potencia turística brutal hay que pensar que tenemos o la somos solamente 78.000 personas y en el año 2019 recibimos cerca de 8 millones de visitantes es brutal la parte fuerte es invierno y parte en verano y bueno para que os hagáis una idea y además reforzando lo que decía antes Iñaki de los destinos de naturaleza Andorra el año pasado después de la pandemia cuando empezó la pandemia que todo el mundo se encerró y se volvió a vivir en verano el verano en Andorra este último verano el mes de agosto ha sido el mejor mes en la historia del verano o sea en agosto en Andorra brutal brutal fue algo increíble que se desbordó por todas las partes tu parte buena que es que la gente pues eso aparte de destinos familiares naturaleza que se entra en coche que no hay que utilizar avión y montaña aire puro pues es lo que van a buscar sí o sí no todo eso tenemos muchísimo y bueno fue muy bueno el problema ha sido que ahora en la temporada de invierno Francia pues bueno todos somos un país pequeño que dependemos de lo que nos dicen nuestros vecinos Francia y España entonces Francia nos obligó a cerrar las pistas a los turistas con lo cual esa temporada de invierno ha sido súper dura teníamos las pistas llenas de nieve y solamente podíamos esquiar los residentes no podían esquiar ningún turista y menos francés entonces bueno pues ha sido bastante duro entre Francia que nos cerró esto también cerrar las fronteras obligando a todo francés que entrara a Andorra a aportar una TMA o una PCR entre España nuestra frontera que es Cataluña también cerraron la frontera y obligaron bueno pues realmente estamos encerrados en una caja ahora mismo estamos terminando ya la temporada de invierno y bueno pues por ejemplo yo en mi hotel pues estamos en unas ocupaciones de un 20 o un 30% cosa que es muy muy interesante y muy importante viendo que no hay ni pistas que no hay nada que encuentra la gente bueno pues aún así tenemos un 20% de ocupación lo que ha hecho el gobierno aquí para apoyar al turismo pues con los ERTE que ha sido un poco como en España préstamos blandos reducimos los alquileres de los hoteles ha hecho muchos controles las TMA que es lo que pedía Francia de control para sus turistas pues lo ha dejado a un precio de 40 euros muy barato para que podían venir a hacerse y poder marchar a su país bueno un poquito más somos un país pequeño tenemos poco dinero a nivel gubernamental y tenemos que luchar con eso contra eso y contra la mala publicidad que recibe el país por gente como el Rubius o gente de esta que no aporta nada realmente pero que hace mucho daño mucho mucho daño eso es como el tema de las vacunas el tema de las vacunas aquí va muy retrasado porque Andorra es un país muy pequeño no puede negociar con farmacéuticas y además tampoco pertenece a la Unión Europea que ha sido por donde se ha negociado todas las vacunas en Europa por tanto Andorra depende de Francia y de España para que ellos provisionen vacunas para Andorra Andorra no ha robado vacunas a España ni a nadie sino que se ha provisionado antes estaba ya previsto y nos han llegado nada más que 3.000 con lo cual va muy lento muy lento el tema de las vacunas es un tema complicado pero esperamos que de aquí al verano a ser tan poca gente pues prestemos todos vacunados y que seamos un destino sano un destino seguro y bueno también debemos decir que esperamos para este año que el verano sea otro bombazo como en el pasado y ahí podamos alargar a la próxima temporada de invierno que veremos tener ya una temporada de invierno normal y que sea buena Muy bien Miguel Ángel pues lo primero la cara buena de las cosas es una cosa que has dicho que a mí se me han iluminado los ojos que es teníamos Andorra llena de nieve y solo podíamos esquiar los residentes pues oye si eres residente lo que has tenido que disfrutar de Andorra para ti 300 kilómetros 300 kilómetros de pistas esquiables es la mayor es mayor de todos los Pirineos Andorra que maravilloso y lo conozco bien y es maravilloso como país pequeño has consumido menos tiempo del que del que tenías oye si es más pequeño el país pues menos palabras para ti estupendo y nada más y de aquí nos volvemos a ir porque oye ya llevamos un rato por Europa y tal y no sé qué y habiendo disfrutado de las maravillas de Sudamérica nos vamos a volver para allá y nos vamos a ir a la República Dominicana con nuestra querida Mari Luz Valenzuela que está por aquí ¿cómo estás Mari? Hola Jaime hola ¿cómo están todos? todo muy bien muchas gracias sí todo muy bien gracias cuéntanos nada un placer de estar con usted un abrazo desde aquí desde República Dominicana y bueno el turismo aquí a nivel de hotelería que las aperturas iniciaron en julio del año pasado ha ido evolucionando paulatinamente por lo general con deficiencia en los últimos dos meses pero el año pasado cerramos con un promedio de un 40% y post-COVID mantuvimos ocupaciones desde un 17% hasta un 40% días de semana y fines de semana llegamos a alcanzar ocupaciones de un 70% en lo que va de año como les dije hemos bajado en los meses de enero y febrero debido a las restricciones que han puesto los principales destinos que tenemos aquí como lo de Canadá y lo de Inglaterra y ya estamos en el proceso también de vacunación iniciamos el pasado 15 de febrero tenemos unas 100.000 personas ya vacunadas y se estima que para finales de julio estaría toda la población apta para vacunación completada con la primera dosis de vacunación nosotros en el año tuvimos un cambio de gobierno que esto fue precisamente en julio que también cuando se inició la apertura de los hoteles y este gobierno tuvimos la ventaja que dio seguimiento a las a los programas que ya se habían iniciado y fue implementando nuevas políticas se implementaron los protocolos de sanitarios de seguridad a partir del nuevo gobierno se dio el alivio a la carga tributaria medidas monetarias y financieras donde el gobierno dio asistencia tanto a familias con hogares vulnerables que garantizaran la alimentación dio sustento para las empresas y también para los empleados o sea en el caso de las empresas dio sustento pagando el programa que llamamos aquí fase hasta diciembre y ya luego solamente lo dejaron para los empleados totalmente suspendidos que está extendido hasta abril durante la asignación se asignó un plan temporal de asistencia al viajero con cobertura de salud para emergencias telemedicina cambios de vuelos y estadísticas prolongadas y estadías prolongadas en caso de contagio de COVID se implementó también un programa para el turismo interno llamado embajadores de los nuestros donde el gobierno aseguró tarifas especiales para el mercado local y la ayuda financiera para hacer para financiar las estadías por periodos de 6 y 12 meses una vez todo bien muchísimas muchísimas gracias Mari y de República Dominicana nos vamos a Ecuador y concretamente Sonia Hidalgo que es una enamorada de su país nos va a contar en último lugar luego yo os haré alguna pequeña reflexión pero nos va a hablar en último lugar de cómo están funcionando las cositas por allá Sonia bienvenida cuéntanos ay que no veo a Sonia ahora hola Jaime ¿cómo estás? hola a todos bueno pues acá contarte que la situación tampoco no varía tanto de lo que he compartido tanto Iñaki como como los compañeros entonces ¿qué ha pasado en Ecuador? pues en primer lugar la pandemia nos tocó fuerte también la hotelería acá en el Ecuador se ha cerrado casi más de un 60% se han implementado diferentes protocolos de bioseguridad nosotros contamos con un protocolo restringido para tanto vuelos internacionales como vuelos nacionales especialmente hacia las islas Galápagos que son nuestro producto digamos internacional para ello las visitas también han bajado bastante nosotros nosotros tenemos el Ecuador bueno no tiene en sí un fuerte ingreso en lo que es turismo apenas cuenta con un 4% que representa el producto interno bruto del país y ha bajado en este año al 2% entonces hemos estado casi con un 78% de pérdidas en visitas de ahí en lo que cuenta de nosotros bueno cada acción que se ha estado tomando ha sido por la incentiva municipal o sea cada municipio ha tomado diferentes iniciativas como protocolos como inspecciones en los hoteles especialmente en las ciudades principales Quito Guayaquil Cuenca y obviamente para Galápagos entonces cada hotel tiene su protocolo principal y muchos de los hoteles han pasado cerrados prácticamente siquiera 8 meses si es que no es más ahora bueno la realidad del país es que estamos afrontando ya un cambio de gobierno entonces van a haber nuevas políticas y se están reestructurando todo este cambio de gobierno que vienen en las próximas elecciones entonces estamos viendo qué políticas vienen qué políticas nos van a apoyar hacia el sector y también esperanzados con la vacuna esperanzados ya que vengan han pasado ya algunos vuelos internacionales trayendo ya las vacunas hacia el país este es un proceso todavía muy lento porque se está todavía renegociando con las diferentes farmacéuticas las vacunas y a través del cambio político que está sufriendo el país pues se están generando diferentes conyoturas tanto en el sector tanto en lo privado como en lo público de ahí bueno pues muchos de los hoteleros acá en el país se han reinventado están funcionando con menos del personal que normalmente funcionan y pues se está apostando también a que en un futuro haya más inversión internacional para el país nuestro principal objetivo acá es tener un destino bioseguro y que se reactive este sector que se reactive el turismo tanto en todo el Ecuador como en toda la región ya hay vuelos internacionales que están saliendo hacia Panamá que se están retomando tanto hacia Panamá hacia Colombia existe una campaña también con el gobierno de Colombia que se está generando y con Perú para hacer toda la parte del turismo bio nacional que es Perú y Ecuador y pues obviamente los vuelos no han no han cesado de las actividades al principio se iniciaron con vuelos humanitarios y pues ahora actualmente se están están ya regularizando los vuelos no sé si me queda todavía tiempo para seguir comentando me quedan 30 segundos ah vale entonces bueno esa es la realidad realmente del país estamos en un cambio de conyuntura política y pues estamos a favor esperanzados de ver qué acciones se toman con microcréditos con otros incentivos acá en el Ecuador en el gobierno lamentablemente la falta de apoyo del gobierno hacia el sector si ha sido algo algo muy fuerte todavía que es un poco de los que de lo que nos estamos quejando todos en nuestros diferentes países y yo creo que a lo mejor ahora mismo que que todos nos hemos quejado de eso yo tengo una reflexión y es que a lo mejor no todos los presidentes y todos los líderes son tan malos como nosotros pensamos en nuestro propio país y a lo mejor están haciendo todo lo que pueden con los recursos que que tienen y teniendo en cuenta que esto que esto no nos lo esperábamos Sonia muchísimas gracias además voy a decir una cosa de Sonia Sonia aparte de ser hotelera amante de su país aparte de ser una tía que tiene conocimientos de un montón de cosas y que ha vivido en un montón de sitios y tal y se ha formado con los mejores Sonia es coach y a mí me va a hacer una sesión de coaching dentro de poquito oye yo no sé si tú estás si sigues buscando personas para hacer coaching para esa para esa si alguien quiere una sesión de coaching con una coach maravillosa aquí tenéis a Sonia escribidla Sonia Hidalgo Hotel Activa lo encontráis por internet seguro si no ella os va a dejar su contacto y ahí la tenéis porque yo lo que he hablado con ella ya de por sí es maravillosa o sea que estoy esperando con muchas ganas esa sesión muy bien pues os doy las gracias a todos y a todas por haberos sobre todo por haber respetado los tiempos también por haber compartido todo lo que habéis compartido mi reflexión es que como en el en el resto de países europeos y el resto de vuestros países de América Latina y demás estamos esperando las 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 decisiones de los gobiernos y básicamente pues eso es lo que eso es lo que estamos haciendo escribí un artículo el otro día hace una semana en Smart Travel News en el que hablaba de cuatro maneras que tienen de reinventarse los profesionales hoteleros y yo creo que todos deberían leerlo porque aquí no va a haber para todos es decir va a haber hoteles que van a tener que despedir a mucha gente porque van a tener que recuperarse aunque luego vuelvan a recuperar esos equipos y los hoteleros vamos a tener que vivir de algo y entonces establecí una serie de maneras en la que cualquier profesional pero estaba enfocado a mis amigos los hoteleros que es al gremio profesional que más quiero para que se reinventen quiero hablaros quiero leeros una serie de extractos de un post de Mirai ¿vale? que se publicaba creo que ayer o antes de ayer y es que hacían un estudio y decía que bueno que como decía Tony Gran Bretaña Reino Unido ha ayudado mucho a que se reactiven o a que recobren la ilusión muchísimos destinos y entonces en este estudio de Mirai decían prefieren estancias más largas sobre todo las de muy larga duración con una media de 24 noches flipa ¿eh? o sea ¿cuándo hemos visto esto? y reservan con mucha antelación con más de 120 días debido a estas estancias o sea la gente está deseando viajar y deseando pasar muchísimo tiempo fuera de casa debido a estas estancias más largas el número de pernoctaciones sube mucho más que las reservas obvio al igual que la DR tarifa media especialmente en julio y agosto y incluso para diciembre claro la gente está deseando irse de vacaciones en verano y en navidades el efecto caminado de todo lo anterior ha provocado concluía Pablo Sánchez que la semana pasada tuvimos un incremento del 55% en las ventas en el mercado británico con respecto a la misma semana de 2019 que bueno pues claro son datos comparándonos con la misma semana bueno sí comparándonos con la misma semana de 2019 iniciativas interesantes que está haciendo la administración para ayudar al turismo vale esto ya no es de Mirai vale esto básicamente es lo que os decía de los gobiernos que ahora mismo yo no sé si están haciendo mucho o poco sé que están haciendo todo lo que pueden y no estoy hablando de colores estoy hablando de que de que de que bueno de que es gente que también quiere salvar su culo y están haciendo todo lo posible que es lo que pasa que muchas veces la lucha entre partidos hace que las cosas se 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 ralentiz yo muchas veces digo oye porque no dejáis hacer a los que y los repito que no estoy hablando de colores pero vamos a dejar hacer porque si no esto 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 no va a avanzar iniciativas potentes que se están lanzando a nivel turístico escribimos los revenue nomads escribimos un artículo en smart travel news que lo podéis encontrar buscando nuevos proyectos surgido que han surgido en turismo a raíz de la pandemia si vosotros buscáis eso en google encontraréis una burrada de proyectos de los que de los que bueno pues que han estado funcionando muy bien turismo solidario 2020 de la cual formo formo parte como como socio perdonad como socio fundador la cadena de favores que hicimos desde revenue nomads ahora turismo de chemarrero un montón de iniciativas plan de choque de como se llaman estos no me acuerdo no sé si alguien se acuerda porque es un es un movimiento que ha tenido muy que ha funcionado muy bien si alguien se acuerda que que habrá el micrófono y ahora mismo están surgiendo dos iniciativas muy potentes una es SOS turismo SOS turismo de los hoteleros de Palma de Mallorca y otra que ha aparecido casi casi a la vez que se llama Passport to Spain que es una iniciativa que ha salido gracias a incubadora revenue que es una plataforma que se ha creado bueno ya existía antes de la del COVID pero se ha potenciado gracias a esto y entonces bueno pues están surgiendo iniciativas muy chulas pero yo creo que estas iniciativas deberían trabajar juntas en lugar de yo pido esto tú pides esto oye vamos a unar esfuerzos y vamos a hacer algo muy grande y creo que no me queda nada más también he leído alguna noticia de ayer o antes de ayer que hablaba de que las principales aerolíneas del mundo ya han comenzado a utilizar en algunas de sus rutas a modo de planes pilotos distintas soluciones sanitarias digitales que básicamente es oye todos tus test de COVID todo lo que hayas hecho tenlo en una misma plataforma entonces cada aerolínea tiene sus protocolos y la verdad es que está muy bien es iniciativa privada que bueno pues que es necesaria y nada más Ana despide y y anuncia lo que nos esperan los próximos directos que tenemos planes chulos pues nada yo aprovecho para agradeceros a todos vuestra participación muchísimas gracias gracias a María a Sonia a Miguel Ángel a Usia a Toni a Javier a José Antonio a Horacio y a Iñaki por aportarnos esa visión internacional por darnos la oportunidad de contrastar las medidas que se están tomando en los diferentes destinos dependiendo de recursos del peso del sector turístico en el país y también de la presión que está haciendo ese sector privado y las propias medidas que está tomando aprovecho desde aquí para transmitir fuerza ánimo y suerte a todos en vuestros destinos cada uno está luchando con una situación diferente pero al final estamos todos luchando un poco con lo mismo y sobre todo que también todos los destinos como emisores se recuperen pronto para que en todos los países podamos empezar a reactivar el turismo y recibir en relación a las próximas semanas vamos a seguir por supuesto con nuestros Revenue Nomads Insights los miércoles la semana que viene tendremos a Dominic Biosca y a Susana también acompañándole en nuestro debate en el que seguiremos analizando la tendencia del turismo y poco más por supuesto agradecer a Miguel Braña por hablarnos de REAS y plantearnos esa otras posibilidades que a veces no sabemos ni que existen y nada más nos vemos el miércoles de la semana que viene a las 7 nos encantará una semana más compartir con vosotros cómo se vive en la comunidad Revenue Nomads de qué se habla qué opinamos y sobre todo cómo nos relacionamos con el resto de sectores no de actores del sector turístico un abrazo a todos y hasta el miércoles de la semana que viene un abrazo gracias MF ser feliz un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.